En las pasadas horas se dio a conocer que el Tribunal de Estados Unidos ordenó que se continúe con el proceso que se le inició a Gonzalo Sánchez de Lozada. El Tribunal Federal de Apelación del Circuito 11 de Estados Unidos basado en Miami rechazó el intento de desbaratar una demanda contra el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de defensa Carlos Sánchez Berzahín por los sucesos ocurridos en el mes de octubre del año 2013. La Corte de Apelación decidió devolver el caso al Tribunal de Distrito con el mandato de que inicie la fase de exhibición de pruebas, informó una nota de prensa del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Entre tanto, la estrategia de la acusación se basa en afirmar que los familiares de las víctimas no han logrado recibir justicia en su país de origen, Bolivia, y por lo tanto pueden acudir a los tribunales donde los demandados residen en Estados Unidos. Es la primera vez, dice el comunicado, que ello ha sido aceptado en Estados Unidos. Por su parte, el fallo se basa en la lectura de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura que permiten que las familias de los afectados presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Norteamérica, después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen. Entre tanto, en el mes de mayo de la pasada gestión y también como parte de este proceso, el expresidente respondió durante siete horas a las preguntas de los nueve abogados acusadores. Es así que esa fue la primera vez que Sánchez de Lozada comparecía ante la justicia. Mientras que el abogado de las víctimas de Octubre Negro, Rogelio Maita, señaló que las víctimas de la masacre del año 2013 recibieron con alegría, pero también con equilibrio el dictamen del Tribunal Federal de Miami, Estados Unidos, que rechazó la apelación presentada por el principal acusado Gonzalo Sánchez de Lozada y también estableció que continúe mencionado proceso. Es así que aseguró que la demanda civil continuará pese a las trabas que pueda presentar la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada y también de Sánchez Versailles. Entre tanto, las víctimas de Octubre Negro presentaron en primera instancia una demanda en el año 2008, la que fue rechazada por una corte norteamericana. Sin embargo, en un segundo intento en el año 2013 fue aceptada y ahora refrendada con la resolución del Tribunal de Miami.